Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias y bien sabéis todos a que quizás sea, ahora no sé si finalmente o no, el último capítulo de la bruja de Blair me queda poquita batería, poquita memoria en la cámara, vamos a llamarlo, en el iPod así que vamos a grabar sin enrollarnos, así que vamos al grano directamente estamos aquí en la fase final, no fase final, en la tortura final sufriendo con el pobre Ellis y a ver que el destino nos aguarda, ¿no? ¿Esto está grabando? Sí Sí, perfecto, vamos a continuar Es nervioso ya, tío ¿Y esto? ¿Y es? Cuidado, eh, cuidado ahora Uff, ¿y ahora qué? Uy, no, lo deja abrir ya, mierda ¿Qué pone aquí? ¿Qué es esto? Uff, un asiento, tío La esquina Hostia Hostia No he hecho caso Uff, no Esquina, esquina, esquina Se mueve la cámara, se mueve la cámara No No Qué fuerte Wow Increíble, tío Wow Increíble, me encanta Se movía sola la cámara, tío Me daba la vuelta Qué fuerte Impresionante ¿Y es? ¿O es la bruja? Esa no es la puerta, tío Esa es la tía A ver qué pone ahora que es Una habitación Esa es la foto de antes Exactamente igual Qué locura Hostia, no, no, no Arriba, arriba, arriba Se cae, me cae como tengo No 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 ¿Qué pasada, tío? Un momento ¿Todo recto? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Uf! ¡Guau! ¡Asesino! ¡Guau! ¡Guau! ¡Asesino! Esa es la cortina Otra vez en la habitación No Sí, en la habitación Y ahora ya está completo Los ojos que nos miran Los hombres que vivieron aquí, quizás por años ¿Y ahora qué? ¿No podemos salir de aquí? Aquí hay una cosa Esa mujer ¿Qué pasa? ¡Dial! ¡I'll kill you! ¡Vamos aquí! ¡Wow! ¿Crees que eso? Es todo. No estoy con tuyo. ¡Mierda! ¿Dónde vas, Rey? ¡Suscríbete! 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 Estamos volviendo atrás Estamos volviendo atrás Todo es fuera Todo es fuera Le veo la gatilla y lo tiro fuera Es solo Es solo ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos funcionado Nos hemos endemoniado Nos hemos endemoniado Esto es todo. El baño. Y finalmente estoy aquí. ¡Peter! Peter, ¿dónde estás? ¡Ostras! ¿Y todas estas fotos? Es parte que sí, tío. Bárbara, mira, todos los nombres. ¡Oh, las que tenemos! ¡Hay mil! No tenemos casi ninguna. Todas las que nos hemos dejado, de todo el equipo. ¡No, eso es! ¿Qué es eso? ¿No pensaste que sería tan fácil, Ellis? Que el niño estaría esperando por ti. ¡Pero que puedas salvarlo y ir a un héroe de casa! ¡No, Ellis! ¡No, no, no! ¡No tienes que hacer eso! 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 ¡No tienes que hacernos! ¡No tienes que hacer eso! ¡No tienes que hacer eso! ¡No te vamos a matar con mis manos! ¡No tienes que hacer eso! ¡No tienes que disfrutarlo, no te vas a mejorar! en el otro lado. no me aguanto esta trampilla aquí, ¿no? no me aguanto no me aguanto ya Asada I Canasta ¡Cabrón! ¡No, Elis, tío, no! ¡Elis, macho! ¡No, Elis, tío, no! ¡Eso no! ¡Macho! ¡No! 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 ¡Somos él, tío! ¡No! 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 ¡Nos vemos!